Hola, hoy vamos a ver cómo activar y desactivar el tema oscuro en Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Lo podemos hacer en dos modos. Primer modo, entramos en la aplicación Ajustes, y lo que tenemos que encontrar es la pestaña Pantalla. Primero, lo que vemos, primera parte, es la parte de modo claro, modo oscuro. Pulsando al oscuro, vamos a activar tema oscuro o modo oscuro. Pulsando al claro, volvemos al color blanco. Y lo mismo podemos hacer en panel de control. Tenemos que deslizar hacia abajo la barra del estado, activamos panel de control, que pase en esta parte, y buscamos modo oscuro. Si en esta parte no aparece, vamos a la derecha, y aquí podemos encontrar el icono de la luna, que significa modo oscuro. Pulsamos para que se active. Pulsamos otra vez para desactivar el modo. Y bueno, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo.